Y tú que creíste que esto terminaba aquí La historia continúa No sé si fue el destino O quizá que su anida Encontrate en mi camino Para volver a sonreír Mi presencia me cambió Y curó mis heridas Usamos la mirada Me robaste el corazón Y eres mi esperanza La razón de mi ser Necesito estar contigo Para sentir tu cariño Y eres mi esperanza La razón de mi ser Sin ti no puedo vivir No me dejes mi amor Chica Argentina Santa Jujuy Córdoba Mendoza Buenos Aires Sí o no Sin frontera Corporación Hermanos No sé si fue el destino O quizá que su anida O quizá que su anida Encontrate en mi camino Para volver a sonreír Tu presencia Tu presencia me cambió Mi amor Mi amor Amor Solo le pido a Dios Que siempre seremos juntos Tú y yo Y eres mi esperanza Y eres mi esperanza La razón de mi ser Necesito estar contigo Para sentir tu cariño Y eres mi esperanza La razón de mi ser Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir No me dejes mi amor ¿Quién santancía? ¿Cómo goza Hermanos Kiko? Para Rosy Freddy Enler Y Roman Con sabor ¡Suscríbete al canal!